Música Bueno pues continuamos, continuamos con otra falla y en este caso ¿con qué falla estamos? Falla Plaza de Lepanto, de Benetuxer Algo me sonáis, ¿eh? Creo que sois los que veis ganando dos años seguidos Sí, así es Bueno, contarme ¿Cómo habéis ejecutado este número? Pues bueno, yo te hablo No está Quique, que es el encargado del número Me ha faltado Por problemas laborales no ha podido salir aquí Así que él es el que se encargo de todo esto Le gustó la idea y creo que la ha hecho, se ha superado ¿Cómo te ha dado? Sí Coco, ¿quién no sabe las canciones de Coco, no? Pues sí, yo creo que qué niño y qué joven no se las sabe Pero pregúntale a él que es el protagonista Y ahora voy a engancharlo Que me han dicho que eres clavado al personaje Hombre, bueno, eres un poco más muerto que yo Bueno, creo que te parece mucho Bueno, esto es la máscara Es la máscara, esto es la máscara Hay que decir que nuestra compañera me lo ha dicho Y dice, si es clavado al... ¿Sí, no? ¿Verdad? Se lo está diciendo nuestra compañera Bueno, contarme ¿Muchas horas de ensayo? Muchísimas No puedo calcularlas O sea, es... De verdad Y eso que yo me he escapado este año un poquito Pero... Baila, baila, bailan ¿Hay muchas horas de ensayo? ¡Muchas, muchas, muchas! ¿Es fácil ensayar con el coreógrafo? Sí, es muy fácil Es que son muchos años, entonces nos conocemos ya tanto que, bueno... Sí, sí, sí... Sí, sí... ¿Este año hay más nivel? Hay mucho nivel Hay mucho nivel El año pasado también La verdad es que sí, hay mucho nivel Bueno, chicos, enhorabuena como siempre Y a ver qué pasa Y a ver si nos volvemos a ver con eso primero A ver si es verdad, ojalá Pues nada, amigos En seguida volvemos con más privacs ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora!